Este año salió uno de los animes más polémicos por sus exageradas, enormes e infinitas escenas de chiquitingo, y eso que no es un anime H. Así que hoy te traigo el resumen de Kaifuku Yutsushi no Yari Neoshi, o también conocido como el héroe de las verganzas. Esta es la historia de Keiyaru, un chico que vive en un pequeño pueblo humilde, es huérfano y tiene como figura materna a esta chica llamada Ana. En el día de su cumpleaños le apareció una marca indicando que era un héroe de ese mundo. Al día siguiente llega la princesa Flair, conocida como la heroína de la magia, quien se lleva a nuestro prota al castillo del rey de Gioral, para que cumpla su papel de héroe. El prota pensó que tendría una vida llena de oportunidades, pero está equivocado, porque todo se va al carajo cuando le dan su título de héroe, héroe de recuperación, el que usa magia sanadora, cosa que no le gusta mucho a la Flair. Durante toda su vida lo drogaron, torturaron y lo volvieron esclavo sexual de los soldados, quienes lo profanaban todas las noches. F por el prota, uy. Los que le daban peores torturas eran los otros héroes. Frey lo golpeaba bien duro en las nueces. Blade, conocida como la heroína de la espada, intenta matarlo a golpes a cada noche. Y Bole, también conocido como el héroe de la pistola, lo profanaba al pobre. Un día, el grupo de héroes se enfrentó al rey demonio y terminan derrotados. Ahí el prota demuestra que nunca fue tan débil que digamos, y él mismo derrota al rey demonio. Ganando así la piedra filosofal, la cual usara para viajar al pasado y vengarse de todos los que le hicieron algún daño. Y también para acabar con la humanidad actual, porque el mundo está podrido. La princesa obviamente lo quiere evitar, pero que Yaru le dice que su venganza contra ella la disfrutará. Ahí viaja cuatro años atrás. El prota despierta sin recordar nada de su vida pasada. Pero va a una laguna donde un ángel o algo así le da un ojo de reconocimiento y sus oscuros recuerdos. De ahí pasa lo mismo, tiene su marca, lo recoge la princesa y lo nombran héroe. Pero ahora iniciará su plan de venganza. Primero empieza a comer todo tipo de plantas alucinógenas para que no le den los efectos de las drogas. Todas las noches empezó a tener relaciones con las sirvientas para conseguir información y experiencia. Le curó el brazo a este espadachín llamada Krillet y tenía que esperar el momento indicado para iniciar su venganza. Para entonces fingió que las drogas le surgían efecto y dejó que le hicieran todo lo que vivió en su vida pasada. En el proceso el prota aprendió diversos efectos de su habilidad de recuperación. Por ejemplo, puede aprender las habilidades del que curó, ver su pasado, tomar su apariencia e incluso cambiar su sexualidad. Ahora sí llega el momento. Una noche el reino estuvo en el castillo, así que el protagonista inició su venganza contra Fleur. Mata a los guardias y toma la apariencia del capitán del ejército y a él le pone su cara para confundirlos a todos. Cuando está solo con la princesa absorbe su energía y empieza a torturarla. Le rompe los dedos, los cura para volver a romperlos, pero lo intenso recién empieza. El prota le hace chiquitingo pero súper malos. Ya saben, ya saben, vigo la... Al final el prota secuestra a la princesa, con su magia y de una escena del crimen para que piensen que todo lo causó el capitán del ejército. Luego se cambian de apariencia para que nadie lo reconozca con el nombre de Keyarga. Y a la princesa le borra la memoria, le cambia la cara y le vuelve su ayudante y juguete de deliciosos con el nombre de Freya. ¿Rico? Keyarga planea continuar con su venganza contra los otros héroes que le hicieron daño, aunque no sabe sus ubicaciones. Por otra parte, tiene un par de problemas, el rey y la hermana de Fleur, Norn. Si te preguntas quién es Norn, pues es una chica que le hizo daño al prota en su antigua vida. También es más inteligente que su hermana, porque descubrió que el prota era poderoso y su plan de venganza, y para que no se lo cuente a nadie, lo volvió su juguete toda una noche. Seguimos con el anime. Nuestro protagonista para en un pueblo donde hay muchos enfermos a causa de que el agua está contaminada. Para eso, fabrica una cura y se la vende a un negociante de por ahí, para ganar un poco de dinero. ¿Y para qué quería dinero? Para comprarse a una esclava por tres simples razones. Uno, necesita una compañera de combate cuerpo a cuerpo. Dos, hallar el origen de la contaminación. Y tres, para hacerle el chiquitingo. Él compra a esta semi-humana loba blanca llamada Setsuna, la cual es igual a él, porque ambos tienen deseos de venganza. El prota con su poder descubre que ella y varios compañeros de su raza fueron capturados por soldados del rey y los vendieron como esclavos. Hasta ahora siguen haciendo eso. La lleva a un hospedaje y sana sus heridas. Cuando despierta le dice, Mira manita, eres muy débil para salvar a tu pueblo, pero si te quedas conmigo, te haré más fuerte y te ayudaré. Setsuna acepta y para firmar el pacto, pues tienen chiquitingo. Rico. En la noche van al pueblo de los lobos blancos y con habilidades espadechines, un poco de magia y sed de venganza, derrotan a los soldados y liberan a los semihumanos. Que Yarga busca el origen de la contaminación del agua, los semihumanos colocaron bestias podridas para que los humanos mueran por el virus. Como ya no hay problemas, que Yarga la purifica y celebra su victoria con chiquitingo con la furra. Ay que rico. Y así pasan las semanas, negocios, venganza chiquitingo, negocios, venganza chiquitingo. O sea, este man vive su vida al máximo. Hasta que un día aparece la espadachina Krille, la espadachina que curó nuestro prota. Ella vino para vengar a sus compañeros caídos en la batalla de los semihumanos, porque piensa que nuestros héroes son los malos. Aunque nuestro prota le revela toda la verdad con su poder. Al inicio, esta chica no se la creía, pero que Yarga le revela que Freya es la princesa Fleur. Y con una pequeña historia, logra convencer que el verdadero villano es el rey y la princesa Noor. Así que Krille se une al grupo de nuestro prota. Y como era de esperarse, estos dos tienen chiquitingo. Rico. Bien. Rico. Krille fue al castillo para recopilar información y estará encubierta. En ese momento, inician los problemas. Krille le dice a nuestro prota que en el castillo ya saben que escapó y liberaron al capitán que lo puso su cara para que lo busque. También le cuentan que la princesa Noor está liderando su captura. Nuestro prota a lo lejos ve al capitán con unos aldeanos de su villa. Los está usando como carnada para traerlo. Pero la única que no estaba en ese grupo era Ana, su madre adoptiva. Que Yarga obtiene información de este soldado, el cual le dice que el capitán invadió su pueblo y violó a la madre de nuestro prota y la tiene esclava en su guarida. ¡Upa, mano! Que Yarga se recalienda e inicia su venganza con este monstruo. Primero lo atrae a unas ruinas donde lo duerme, le cambia su sexualidad e invoca a unos demonios para que se lo profanen hasta la muerte. ¡A su madre, mano! Este tipo no se anda con mamadas. Nuestro prota va a la guarida para rescatar a su madre, pero llega muy tarde. Ana murió. Dejen su F por Ana. El prota re triste no tiene más remedio que hacer el chiquitingo con sus dos waifus, pero solo siente dolor. F porque Yarga. Al día siguiente, el prota rescatará a su pueblo, va al estadio donde los iban a ejecutar. El prota, recabreado, les dice a todos que él es la verdadera justicia y que el reinado de Nor y el rey es como vivir en el infierno. Y para convencerlos aún más, usa una proyección de Flair la cual les cuenta todos los secretos del rey. En ese momento, el público se vuelve loco y matan a todos los soldados presentes. Que Yarga solo logra salvar a un niño, ya que los otros aldeanos fueron envenenados para que mueran por si intentaba salvarlos. Lo deja al cuidado de su negociante y Krillet. El prota debe escapar porque aún es el más buscado en el reino. Así que con su grupo va a una ciudad llamada Braniska, un lugar donde se respeta la igualdad de razas. Humanos, demonios, híbridos y criaturas viven en paz. Fueron ahí porque están buscando al rey demonio que derrotó en su vida pasada, ya que quiere la piedra filosofal. Que Yarga lo encuentra rápidamente, pero no es exactamente el rey demonio, es una candidata. Ella es F, una demonio cuya tribu se está extinguiendo. Muchos cazarrecompensas andan buscando sobrevivientes para reclamar la recompensa. Nuestro prota le ofrece protección a la demonio si la ayuda con un par de cosas. En ese momento unos minotauros cazarrecompensas intentan capturarla, pero nuestros héroes logran escapar con ella, ganándose una nueva waifu. Tal vez te estás preguntando si ahora tiene chiquitingo con el demonio. Pues no amigos, este demonio si se respeta y solo ve como hace el chiquitingo contra las otras waifus. El protagonista hace venganzas pequeñas como vengarse de los minotauros cazarrecompensas y de unos ladrones que intentaron abusar de él. Hasta que un día llegaron los problemas, aparece Norn con un grupo conformado por Blade y este caballero llamado Hokai, el cual tiene una vista perfecta. Norn planea iniciar una guerra en la ciudad para capturar a nuestro prota y de paso matar a los demonios porque el rey es racista con los demonios y los quiere eliminar de la faz de la tierra. A sumar este rey está loco, aparte de esclavista, clasista, también es racista. Por otra parte, Keyarga consigue un amigo, este comerciante llamado Karman que le vende sus pociones y cuando el Hokai intenta atraparlo, él con gusto interviene. Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. En la noche, el prota inicia su venganza contra Blade, un personaje que no me agrada mucho porque hace un Yuri tremendo. Amigos, yo siempre digo vive el Yuri, pero esta tipa no se lo merece. Para atraerla se disfraza de mujer y cuando la tuvo enfrente la envenena para hacerle un castigo returbio, el cual consiste que si no complace a estos tres demonios se la comerán viva. Al final termina profanada y devorada, el prota se lleva su piedra de poder la cual utiliza para crear su arma de héroe, esta mano con un gran poder dentro que le da inmortalidad. Al día siguiente inicia una masacre, Nor manda a los soldados para que maten a todos los de la ciudad, muere mucha gente, incluso Karman, F por Karman. A causa de esto, el prota se reencabrona, pero una de las buenas, y sale a vengar a su amigo y como es inmortal, los ataques no le harán nada. Nuevamente proyectan a Flair para que los soldados abandonen la ciudad y que solo queden Hokai y la Nor, que Yarga mata a Hokai de manera rápida y secuestra a Nor para en la noche vengarse. Su castigo será recibir un oral de su hermana. Hmm, viva el Yuri. Y así termina el anime, el prota se despide de su amigo Karman con su promesa cumplida, el rey manda al héroe de la pistola para seguir buscando a nuestro prota, y que Yarga finalmente tiene un último chiquitingo de temporada con sus dos princesas, su furra y su espada china, y el demonio ya empieza a tenerle ganas. ¡Qué rico! Y fin. Y bueno amigos, ese ha sido el resumen de Kaifuku Yutsushi, después de tremendo caos que se hicieron por este anime, ¿ustedes creen que habrá segunda temporada? Si hay, pues será un milagro, porque tremendo anime con todo eso no se ve muy seguido con sus secuelas. Si el video te gustó, déjame un like, si eres nuevo, suscríbete con la campanita activada, y nada pues, yo me despido, adiós.